La Federación de Asociaciones de Periodistas de Castilla-La Mancha ha condenado el acoso y los insultos sufridos por una periodista de Alcazar de San Juan, responsable de los informativos de la televisión municipal de la localidad. La periodista ha denunciado a la portavoz de la Plataforma por la Sanidad de Alcazar de San Juan por increparla el miércoles en la calle, después de concluir el pleno del Ayuntamiento alcazareño al que la periodista había acudido a trabajar. La Federación Regional de Asociaciones de Periodistas ha emitido un comunicado en señal de repulsa por este hecho y en apoyo a la Asociación de Periodistas de Ciudad Real. La Federación ha manifestado su más rotunda condena ante cualquier acción violenta y el acoso sufrido por profesionales que realizan su trabajo al servicio de la sociedad. Ha recordado que el derecho a la libertad de expresión y información es uno de los fundamentos de una sociedad democrática. Tanto la Federación Regional como la Asociación de Periodistas de Ciudad Real han hecho un llamamiento a todos los sectores de la sociedad para que respeten a los periodistas en su labor fundamental de informar a la sociedad. Asimismo han invitado a cualquier persona que considere que un medio de comunicación vulnera en sus informaciones el artículo 20 de la Constitución española a que presente una queja ante la Comisión de Arbitraje, quejas y de ontológica de la Federación de Asociaciones de Prensa de España, la FAPE.